No da. No, no da. Usar esos disfraces ridículos y ome, no me pongo nada de eso. ¿Todo que con estas pinchas estoy bien? Mirá. ¿Qué es esto? ¿La conchiolora qué? No fuimos a la nave, no daba para jamás. Tardamos mucho tiempo en encontrar el lugar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Tardamos a más luz en encontrar el lugar. Dejamos el planeta, vivimos el total. Estoy buscando, miramos el despejar. Yo me quedo acá. Yo ya me quedo acá. Qué mejor de la nave. Yo me quiero quedar. Yo me quedo acá. 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 Nos sigamos esperando. Que nos vengan a buscar. Nos sigamos esperando. Que nos vengan a buscar. Se me pudre el brazo. Se me pudre el brazo. ¿Por qué? Sí. ¿Se puede? ¿Qué querés? Escuchame una cosa. Las pesas esas que vos levantaste en el club no eran de Tergopol. Eso era de posta. Eran pesas de posta. ¿Cómo hiciste para levantar todo ese peso vos? No entiendo. ¿De verdad querés saber? Claro que quiero saber. ¿De verdad querés saber? ¿Te la vas a bancar? Sí, que es algo que tomá. Como yo que utiliza fuerza también. Uy, ya. ¿Y la luz? ¿Qué luz? Tenía una luz en el brazo. ¿Una luz en el brazo? Sí. Yo tenía una cari en la nariz, boludo. Acá tenés una luz en el brazo. ¿Qué estás haciendo? Te juro, por Dios. Tenía una luz en el brazo. No, está bien. Sí, tenés una luz en el brazo. Ni frío, ni calor. Está acá. Así. Tranquilo, ¿entendés? No hago fuerza. Si quiero, abro esa mesita de luz sin tocarla. A ver. Ya. Bueno, puede fallar. Pero ponele, tengo poderes. Dale, Sandra. Escucho, escucho, escucho. Tengo el oído biónico. ¿Entendés? Tengo el oído biónico. ¿Vos tenés poderes de verdad? ¿Qué me decís? 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 Puedes ser muy buenos para nosotros. Si vos tenés poderes de verdad. ¿Vos tenés poderes de verdad? ¿Vos tenés poderes de verdad? Y podemos sacar... Le pongo a la quiniela, por ejemplo. Si vos me tirás un número... No, no puedo hablar con vos, loco. No puedo hablar con vos. Pero así que tenés poderes... Me abro con vos. Pero para que querés tener los poderes y no le sacás un sopia a los poderes. Sacale plata. Hagámonos socios, boludo. Vamos y levantamos las pesas en un club. A la puta. Andate de acá. ¿Qué solicitó? Y no sabés la cosa que te puedo hacer. Así que tómatela. Y no le digas nada a nadie de esto. No. No sabés la mosca que le podemos sacar. Los poderes esos. Pero yo no lo hablo con nadie. Esto queda entre vos y yo. Socios. Socios. Te quiero, primo. A ver. ¿Y Hermes? ¿Qué pasó? Acabo de comunicarme con mis superiores a propósito de la situación que estoy viviendo con Totita. ¿Te autorizaron a que te cases? No. No, eso no. Pero me permitieron seguir con la relación. Solo con una prohibición. ¿Con cuál? Sexo. No puedo mantener sexo con ella. De hecho, ninguno de nosotros podemos mantener sexo con terráqueos. Ellos están investigando qué podría llegar a producirse de hacer ese contacto. Y hasta tanto no terminen las conclusiones. No podemos ni soñar con eso. Con tener sexo con un terráqueo. Pero, ¿ellos te adelantaron algo de lo que puede pasar si alguno de nosotros tenemos sexo? No, no. Me adelantaron nada. Pero intuyo que puede pasar lo peor. ¿Y qué vendría a ser lo peor? La muerte. No, no te puedo creer. Otra vez me sale lo mismo. Te das cuenta que esto... Esto así no va. Esto es... ¿Perdón? ¿Qué? ¿Tenés algún problema? No. Intuyo que algo te pasa. Contame. ¿Es por mí? No. No es por mí. No, no. No, es por mí. Es así. Blanqueate, dale. ¿En vos puedo confiar, Santi? Puf, un montonazo. Bueno. Yo te voy a contar. Porque yo, de toda la vida, ¿no? De siempre que yo tuve como una gran admiración por Cayetano, ¿entendés? Y este encuentro para mí es muy importante. Porque, no sé, ¿cómo te puedo decir? Para hacerte la corta, a mí me gusta tu viejo. Y sí, te gusta. Bueno, te puede gustar. ¿Y por qué no se lo decís? No, vos estás loco. Si somos primos nosotros dos. Toteta. Escuchame, ¿cuántas veces jugué yo al doctor con mi prima? ¿Entendés? Imagínate que entre los primos si entre algo pasa, no es la primera vez que pasa. Sí, no, pero no, no, no. Vos sabés cómo es tu viejo. Él sería incapaz de tener una relación con alguien de su propia familia. ¿Vos lo conocés? Sí, lo conozco, pero si no se lo contás nunca se va a enterar. Y nunca te vas a enterar vos si a él le pasa lo mismo. Bueno, es así. Esto es una cadena. Es así, es así. Bueno, me quedaré con la duda. ¿Qué voy a hacer? Las cosas se dieron así y se tiraron la carta. No sé si te vas a quedar con la duda. ¿Entendés? ¿Cómo es? No, no. Bueno, ya está. No, pará, pará, pará. Pero, de verdad, no puedo hacer nada por vos. No, no. Y ni se te ocurra decirle algo a tu viejo de todo esto, ¿eh? Te lo prohíbo. Olvidate, tota. No. Vamos a ver si tengo poderes. Hermes. Hola, hija. Hola. ¿A dónde vas? Voy a invitar a salir a Totita. ¿Cómo estoy? Bien, bien, muy bien. Pero, escúchame, porque... Ya sé lo que me vas a decir y lo voy a aceptar. Fue un desatino hablar de casarme con Totita. Es cierto. Pero ya que el Consejo Superior me da permiso para seguir con la relación, yo quiero saber qué me pasa. Porque no sabés cómo lo tengo. El corazón. El corazón me late muy fuerte. Esto es muy fuerte. Bueno, acá tenés la cervecita. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Volvés. Muy bien, Tota. Vos atendiendo mejor que yo. Ya me estás arruchando el piso, ¿eh? No, eso nunca va a pasar. Uy, me estáis viendo el agua. No, espera. Tengo que guardar esto en el... Esperá. ¿Me lo guardás? ¿Me ayudás? ¿A guardar esto en el... Sí, vos quedé tranquila. Yo ya ven y te ayudo. Voy a preparar el papá. No sé si todo junto. No sé si voy a poder, pero... Esperá. Ahí está. Ah, ¿ves que puedo? No, ya ves que... ¡Ah! Tengo que pasar. Tome. Tome. Ay, Dios. Tota. Te pusieron a trabajar. Vení que te doy una mano. Vale, no, no, no. No, no, no. No, porque esto, ¿sabes que no? No, no, no. Esto lo podemos sacar. Este está... Sí, pasa que todo... Te estaba mirando. Sí. No, yo ya me di cuenta. Pero no... No me importó a mí. ¿No te molestó? No, no me molestó. Entonces esto tampoco te va a molestar. Con esta pinta y estas flores la mato. No. Perdóname, Tota. Perdóname, querida. No, no, no. No me pidas perdón. Me encantó. No, sí, no, pero es lo que... Yo me pasé, me volví loco. No me parecía que era yo, te juro. Sí, era vos. Era vos y era yo. Éramos los dos, Cayetano. Sí. Cayetano. Tota. No, perdóname, perdóname. No, que me pueden ver. Te pido disculpa. Pero no, Cayetano. 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 Ah, Tota. Tota, perdóname. No, no, no me tenés que pedir perdón. No, ¿por qué te pones así? No, es que no sé por qué lo hice. Me parece que me volví loco, no sé. No, no, eso no es locura. No, porque aparte, si vos lo hiciste es porque yo te lo transmití. ¿Qué decís, Tota? A mí no me molestó lo que hiciste, ¿eh? Era lo que yo estaba esperando. ¿Qué? ¿Qué? El manual del centro no dice que hace uno con esta flor. Hermes, ¿cómo te fue? Hay una frase de los humanos que ilustra perfectamente el momento. Gol de arco a arco. No, me fue como el culo. Lo odio, lo odio desde lo más profundo de mi ser humano. ¿A la flaca de la Tota? No, a Cayetano Molina. Lo vi a Cayetano Molina. ¿Dónde? Yo también lo acabo de ver. Está conversando con la Tota en el patio de al lado en este momento. ¿En este momento? Hermes, Hermes, no hagas quilombo. Otra vez rojo. Sandy, te estaba buscando. ¿Cómo estás? Eh... Bien, me tengo aquí. ¿Pará? ¿Pará? ¿Dónde vas? ¿Qué te pasa? Me están esperando en el cruz. Ven, ven. Ahora sé lo que puede pasar después de tener sexo con un humano. Cayetano, yo desde el instante que atravesé esa puerta me acordé de todo lo que yo siempre sentí por vos. Eh, bueno, pero joven, pero vos no estabas medio metida con un de al lado. Sí, pero porque es un hombre apuesto, pero si existe la mínima posibilidad que haya una historia entre nosotros dos, Hermes no existe, ¿eh? No. Desapareció. Así lo borro de mi memoria en un instante. Bueno, pero... Sí, la verdad que estas no son cosas para hablar en este momento acá en este lugar. ¿Y dónde vamos a hablar? ¿Cuándo? No sé, no. Ah, ya sé. No oscurqué. Se me ocurre ni idea. ¿Qué? ¿Por qué no vamos a cenar esta noche juntos? ¿Te parece? Sí, sí. ¿Y sabes dónde? En el restaurante ese que está ahí en la avenida, La Vuelta. Ah. Ahí, dale, por favor, decí que sí. No, sí, yo te digo, bueno, decí que sí, pero lo que pasa es que no me gustaría que salieramos juntos por el resto, ¿entendés? De un día, vamos, de a uno. Bueno, bueno. Dale. ¿A las diez? Eso sí, a las diez en mi punto, sí. Bueno. A las diez, a las diez, a las diez, a las diez, a las diez. No sé, pero le deben estar pasando las mismas cosas que nosotros, debe tener poderes. ¿Hablaste con él? No, se me está evitando desde ayer. ¿Y entonces cómo sabes que eso está desmaterial? Porque lo vi, y porque está muy raro, por eso. Y bueno, pero ¿cómo no va a estar raro? Si le salen luces por todos lados. Hay que hablar con Hermes, Elena, y ver qué se puede hacer. No, Venus, con Hermes no, si sabés que lo primero que haces es hablar con nuestros superiores. El castigo va a ser terrible para mí y para todos. Tenemos que actuar allá, tenemos que hacer algo. Y bueno, ¿qué querés que hagamos? Como primera opción tenemos que parar con este proceso de mutación. Bueno, ¿se te ocurre alguna idea? Sí, pero no sé si va a funcionar, ojalá que sí, Venus. Ahí vamos, vamos. Señora. Sí, yo tenía una reserva hecha a nombre de Cayetano Molina. Ah, sí, cómo no. Sígame, por favor. ¿No? Gracias. ¿Me cansa la carta? Bueno, igual yo voy a esperar, ¿eh? Porque estoy esperando a otra persona que todavía no llegó. Cómo no, no hay problema. Al fin de cuentas yo me hago demasiado la cabeza por todo. Si tuve la reacción de besarla me tengo que hacer cargo. Uno no es diamianto tampoco. Y ella es una mujer muy atractiva. Y con esta pinta que tengo seguro que cae rendida a mis pies. Vamos, Cayetano, todavía. Hola. Hola, Cayetano. Oh, Tota. Cayetano, quiero decirte algo importante. Sí, pero mirá, mejor cuando nos encontramos yo ya estoy saliendo para el restaurante. No, pero te lo tengo que decir ahora. Bueno, si tenés tanto apuro, dale, te escucho. Sos un pervertido. ¿Cómo? Un pervertido. ¿Querés que te explique lo que quiere decir un pervertido? No, eso ya sé, pero Tota, si vos me dijiste que... No quise herirte, pero ahora pensando bien lo que pasó, fue una locura. Me voy a arrepentir el resto de mi vida de haber permitido que me des ese beso. Tota, escúchame, ¿por qué no lo hablamos personalmente esto? Yo voy para allá. No quiere verte. No quiero verte. Y no me vayas a mencionar nunca más ese beso. Porque soy capaz de contarle a tu familia que me besaste. No, vos no podés hacer eso. Claro, vos no querés que salga a la luz algo tan oscuro porque sabés que te van a odiar por el resto de tu vida. Me colgó la galleta mal. Este no me molesta más. Gracias. Ah, el... Ah, no. Soy una pluma. Te quedó esto de la enredadera. Vienes. Sí, sí, tengo la luz. Yo la vi, la luz. Vi la luz, Víctor. Sí, soy, lo la vi. La vi, la luz. No la toqué. Perdóname, mi amor. Este no se despierta hasta domani. Ay, vamos, apuremoslo. Lo tenemos que llevar. Escuchame, ¿vos pensás que esto está bien? Sí, tenés otra idea. Sí. Santi, concéntrate con los poderes que acá traigo la fija. La revista de los chuchos. Me elegís un caballo y nos llenamos de plata. ¡Felicidades! ¡Felicidades!